Bueno, pero, Jurgito, ¿qué estamos esperando? ¿Ya nos tenemos que ir? Ya va, Pati, ya va. Espera un segundito. Ya va. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Te dije que valía la pena la espera. Ahora sí podemos comenzar el show. Jurgito, no cabe duda que este año las batallas van a estar fuera de este mundo. Totalmente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Caballero! ¡Madame! ¡Ey! Bienvenidos a la segunda etapa de La Voz Kids, Las Batallas. Hoy comienza una intensa jornada sobre el cuadrilátero que va a definir el futuro de estos niños en la competencia. Sus coaches, Jurgito, ya los han entrenado, pero ahora tienen en sus manos la decisión más difícil hasta el momento, porque solamente seis de cada equipo pasarán a la etapa final. ¡Que comiencen las batallas! ¡Wow!